¿Cómo hacer una historieta? Las leíste, las compartiste y hasta sos fanático de alguna de ellas. Pero tal vez no sepas cómo se hace. ¿Cómo hacer una historieta? Una historieta o cómic es la narración de una historia por medio de ilustraciones, casi siempre en forma de viñetas, que puede tener o no un texto escrito acompañándolas. Los pasos principales para el armado de tu historieta son Elegir el tema o argumento Hacer un listado de personajes Describir el escenario Dividir el argumento en partes, teniendo en cuenta que cada una estará representada por viñetas Elegir los elementos que vas a usar en las viñetas Carteles, globos, onomatopeyas Elaborar el guión Es muy importante conocer los elementos que conformarán tu historieta. Lo primero que debes hacer es organizar la historieta y dividirla en cuadros o espacios llamados viñetas. La viñeta es un espacio delimitado en el que se ubican los personajes. Casi siempre es un recuadro, pero puede tener otras formas. Es la unidad mínima y básica de una historieta. Representa un momento de la historia. Dentro de la viñeta está el dibujo que representa el escenario donde se da la historia y donde viven los personajes. Los diálogos suelen ir encerrados en globos. Un espacio donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes. La forma del globo puede cambiar según la intencionalidad que el autor quiera darle al contenido del globo. También se usan las onomatopeyas para representar el sonido. Pueden estar dentro o fuera del globo y se utilizan para apoyar imágenes donde haya caídas, golpes o dolor. En ocasiones, es preciso que el narrador esté presente para indicar algo del desarrollo de la historia, como por ejemplo, el paso del tiempo o la presentación de un lugar. En este caso, el texto se ubica en un cartel. Un recuadro rectangular que casi siempre aparece en la parte superior de la viñeta. Un consejo que puede resultar útil es que hagas varios bocetos antes de encarar la historia definitiva. También es importante buscar referencias de historietas, leer algunas, y de esta forma, poder imaginar tu propia historia. Siempre podrás utilizar lápiz y papel para tus historietas, pero además, en Internet existen programas gratuitos para crearlas de manera virtual y compartirlas con tus amigos. Con todo esto, ya podés investigar y animarte a hacer tu propio cómic.